Bueno y seguimos aquí con muchísimo más para todos nuestros televidentes, con más invitados especiales en la mañana de hoy. Yo estoy aquí con Jorge Encina, el participante del concurso Reality 8, organizado por Elder Dayan Díaz y Rolando Ochoa. Ellos están organizando este Reality para mostrar talentos de nuevas figuras. Y obviamente tenemos aquí a un representante que nos hace sentir orgulloso por su voz, por su talento, por su manera de interpretar sus canciones. Él tiene su propio estilo y le doy la bienvenida a Jorge Encina, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, realmente me siento contento, gozoso de poder compartir este talento y aprovecharlo para motivar a todos esos jóvenes que desde pequeños han tenido esa iniciativa y todavía no se les ha presentado una oportunidad, aprovechar todo lo que venga. Perfecto. Jorge, ¿desde hace cuánto más o menos te dedicas a esto de la música, que te gusta cantar, tocar la guitarra? Bueno, compongo aproximadamente desde los 6, 8 años. Crecí en familia de músicos, pero que no tuvieron la oportunidad de salir. Sí, a mi papá le gustaba el canto, mucha música, ballenata, pero no tuvo la oportunidad de salir. Entonces, desde el colegio siempre me presentaba en actos culturales y aprovechaba todas las vitrinas que se me presentaban para darme a conocer. Y bueno, ya se presentó este Reality para poder sacar a la guitarra. ¿Crees en Dios? Amén. Ajá, bueno. ¿Y qué consideras que es un talento de Dios? Sí, claro. Realmente lo tengo totalmente claro. Creo que es un don muy maravilloso, que tiene la oportunidad de cambiar vidas, que tiene la oportunidad de llevar el mensaje. Y pues, a veces nosotros nos limitamos, porque decimos, no, nadie nos va a escuchar, o no, no voy a llegar a tal lugar porque ahí no va a estar Dios. Pero cuando sabemos de que Dios está respaldando nuestro don, nuestro talento, a donde quiera que tú vayas, Dios te va a respaldar. Amén, así es. Jorge, te quería preguntar, bueno, aparte de esta maravillosa oportunidad que Dios te ha permitido en tu vida, ¿crees que es una plataforma muy importante para ti, para mostrar tu talento, para que todo el mundo te conozca? Y aparte que ahorita que yo detrás de cámara te puse a cantar un ratito, vi que tienes un tono de voz espectacular. No es el típico suave, la voz esa aguda, es una voz rara, pero es espectacular. Se escucha, de hecho, como un Manuel Medrano cantando vallenato. Sí, sí, sí. Algo así, es algo así, es una voz grave, pero linda, o sea, me gusta. Quiero que todos los televidentes y las cincelejanas, cincelejanos, vean a este gran artista que tengo yo en la mañana de hoy, aquí compartiendo con nosotros. Así que vamos a escucharte una canción, no sé cuál quieras interpretarnos, pero me parece estupendo la que tú decides. Bueno, vamos a cantar a mi padre, una canción de mi autoría. Perfecto. Y no quiero llorar, me duele tantas veces recordarme del pasado, cuando mi madre lloraba por no tenerte a su lado, y cuando te necesitaba, quizá en dónde estabas tú. Y hoy le doy las gracias al hombre aquel que jugó a ser libre con grandes ven, que lo hizo todo hasta comprender que su gran riqueza siempre estuvo en él, que luchaba tanto por disfrutar, que hasta haya volado su felicidad, hasta que muy pronto pude encontrar quien le diera un vuelco a su inmenso mar. A su inmenso mar. Yo quedé plechada, que voz tan espectacular de verdad Jorge, que bendición tan grande escucharte Aparte de que la letra es muy linda, yo espero que te quedes siempre componiendo y escribiendo cosas muy bonitas Porque muchas veces escuchamos canciones que nos decepcionan por el tipo de letra ofensiva Que tratan de hoy en día escribir muchos, muchos cantautores Entonces admiro mucho lo que haces, tu talento y todo Yo espero que todos los incelijanos aquí apoyemos a Jorge en esta nueva etapa de su vida Mostrando un poco de su talento, mostrando todo lo que realmente le ha puesto alma y corazón Porque de hecho cuando interpretas lo haces de manera fenomenal Se nota y se siente ese amor que interpretas al momento de cantar la canción Sí, realmente como te decía, cuando uno tiene un talento que puede cambiar vidas, que puede transmitir cosas Y como tú lo decías, realmente hoy en día hay muchas canciones que van o que las conocen como algo comercial Algo que se escucha hoy y mañana ya no existe Entonces desde que supe que venía de parte de Dios este don Quise hacer cosas que trascendieran, que dieran un poco más el ejemplo de lo que la música realmente debe tener Así es Bueno, hablemos un poco del concurso, este es Reality 8 Organizado por Elder Dayan, porque se me dificulta tanto decir Elder Dayan Díaz, Dios Y Rolando Ochoa están organizando Entonces vamos a hablar un poco como de pronto podemos hacer para incrementar ese apoyo Nosotros los incelijanos y sucreños, de pronto redes sociales De pronto el link de donde podemos votar Ya nos dijeron que todavía no estaba preparado porque mañana faltan todavía Tres personas para completar los nueve de 400, 600 que se han presentado Que tuviste tú la oportunidad de entre todo ese montón de gente Quedar seleccionado en la segunda ronda entre los tres Así es Ahora mañana, que es viernes, porque de hecho seleccionan todos los viernes Seleccionan a otros tres Y ahí finalizan los nueve para luego viajar a Barranquilla Donde se van a encontrar todos los nueve finalistas Y pues ya irán un poco más avanzado de pronto el proceso De cómo podríamos apoyar a cada uno de los participantes Obviamente nosotros te apoyamos a ti Así es Sucre, presente ¿Cómo fue esta convocatoria para tú llegar al concurso? Bueno, la convocatoria se presenta, relata Rolando De que de parte de Dios sintió poder darle la oportunidad a aquellos cantantes, compositores Que todavía no han salido, que tienen ese sueño ahí Pero no se ha presentado una plataforma para salir Entonces me entero de esto Enseguida empecé a hacer mi versión de la canción Llámame Desliz La cual les gustó mucho Vamos a escucharla Vamos a escuchar la canción Llámame Desliz A la versión de Jorge Aquí un nuevo estilo, estilo propio Así que vamos Yo solo quiero darte un pico en esa boca Y que me quites esas ansias locas De recorrer minuciosamente cada espacio de tu cuerpo Y que el deseo nos tome por completo Si hacemos el amor O tenemos sexo En realidad que queda al lado el protocolo ¿Cómo se llamemos esto? Llámame locura, llámame deseo Llámame Desliz, que yo te acepto eso Llámame tu amante o tu amigo loco Como a ti te dé la gana, acepto todo Llámame locura, llámame deseo Llámame Desliz, que yo te acepto eso Llámame tu amante o tu amigo loco Como a ti te dé la gana, acepto todo ¡Bravo! Perfecto Bueno, mañana eligen a los otros tres Yo creo que ya tú, mejor dicho Entre esos nueve que van a quedar Yo sé que Dios te tiene que dar la victoria Cantas muy lindo, muy lindo Sin desmeritar a los demás concursantes A los demás participantes Pero sí, o sea, yo defiendo lo mío Lo de acá Y la verdad que sí Lo haces de una manera fenomenal Quiero que digas redes sociales Para que todas las fans Desde ya de Jorge Empiecen a escribir A seguir en las redes sociales A ver su versión Empiecen a escribirle por todas A Rolando Ochoa también Escríbanle a Elder A todo el mundo Queremos a Jorge Queremos a Jorge Y Jorge se merece este premio Así que vamos a ver Bueno, en YouTube Aparezco como Jorge Encina En Instagram como Jorge Encina Music Sí En Facebook como Jorge Encina Y bueno, ya para la votación Espero esas personas conectadas Obviamente no Y tienes que estar paso a paso conectado En las redes sociales Publicando cada paso del reality Para nosotros poder tener Ya de hecho yo inmediatamente Te voy a buscar En la Miss Erdan En Facebook Para poder tenerte allí Vamos a ver ese videito Que tenemos aquí tuyo Yo solo quiero darte un pico en esa boca Y que me quites esas ansias logras De recorrer ilusosamente Cada espacio de tu cuerpo Y que el deseo Nos tome por completo Si hacemos el amor O tenemos sexo En realidad Que queda un lado El protocolo ¿Cómo se llamamos esto? Llámame locura Llámame deseo Llámame es listo Llámame es listo Que yo te acepto eso Llámame tu amante Otro amigo loco ¿Cómo a ti? Bien, acepto todo Llámame locura Llámame es listo Llámame es listo Llámame es listo Que yo te acepto eso Llámame es tu amante Otro amigo loco Como a ti Es listo Bueno, ahi vengo el video de Jorge Encina, ya yo le estaba preguntando, sacando el jugo acá a Jorge, detrás de cámaras, ya yo le dije si era soltero, casado, viudo, separado ¿cómo? para yo ir anotándome ahí Jorge ese fue el video que presentaste para el reality y quedaste seleccionado, eso es una alianza que tiene Rolando Ochoa el de Erdayan Díaz, que están organizando el evento, el concurso con Telecaribe, un programa específico que ellos tienen, pero aliados a Telecaribe por supuesto bueno, le damos los agradecimientos de verdad a Rolando y a Erdger que muchas veces lo hemos tenido en nuestro programa, por esta plataforma tan importante que le brindan las figuras nuevas, de mostrar su talento, de poder también creer un poco más en lo que hacen porque muchas veces las personas componen bien escriben bien, cantan bien, interpretan las canciones súper bien, pero no tienen la oportunidad de mostrarse entonces eso los hace un poquito, los frustra y de hecho dejan de escribir, dejan de cantar, se dedican a otras cosas y cuando uno vez se perdió el talento, pero bueno Jorge Encina, ese no es tu caso yo sé que te va a ir supremamente bien, redes sociales firmes, tienes que estar dando cada paso para nosotros poder seguir, que tenemos que hacer, donde votamos donde escribimos y yo me comprometo aquí al aire a decir cada día que tu evoluciones y avances decir como debemos hacerlo para que todo Sinceles o todo Sucre, todo el departamento sepa cómo deben hacer para apoyarte, porque de verdad lo mereces muchas gracias bueno, vamos con otra cancioncita así para despedir a los televidentes y seguido un break de comerciales no es fácil decir que mil veces jugué en la vida algo así como que esconderme de lo que es la realidad presiento que pronto no encontraré más salidas vueltas que ya escondía tuve, creo que de esas ya no hay más buscaba encontrar el placer en cualquier esquina o meterme con una chica solo para disfrutar de una noche de rumba y licor para llenar mi vida o entregarme hasta lo profundo cuando ya no podía hablar ay, discúlpame porque pensé que tú eras como las demás de esas que por dinero siempre piden más y con más de costumbre quería disfrutar ay, nada más quería desnudarte y rozarte la piel hasta que tu cuerpo y el mío sintieran aunque será todo eso por una noche o amanecer nada más discúlpame porque sé que no tienes tal poder para ver que tu mujer tan bella me voy a comprender y lentamente toda mi vida le dieras salida de esa opresión que yo sentía por malgastarme mi vida, vivirla día tras día haciendo santa tontería ¿Qué? que no encontré salir cuando sentí morir en este juicio tú me tenías de ti mujer discúlpame realmente no sabía que era amar discúlpame son pocas que como tú voy a hablar discúlpame te digo que aunque no me quieras más por ti es que hoy veo la realidad ¡Bravo! Bueno, nos vamos a un breve comercial y ya regresamos con mucho más muchísimas gracias Jorge por haber aceptado la invitación a nuestro programa Muchísimas gracias a ti también Bueno Gracias a ti